Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Mi nombre es Marlene y les doy la más cordial bienvenida a mi canal. Mis queridos amigos y amigas, voy a salir con mi esposo y mi madre, vamos a ir a almorzar. Y bueno, mi madre se está arreglando. Cuando lleguemos al restaurante, si puedo, pues haré otro videíto para mostrarles a mi madre. Y bueno, quise hacer este videíto para mostrarles la ropa que estoy usando hoy, que estoy usando hoy, la que decidí ponerme. Hace frialdad. Creo que este pulovito me quedó un poquito escotado, pero bueno, vamos a ver. Voy a bajar aquí el teléfono para mostrarles la ropa, miren. Estoy usando este pulovito que es de punto, que es un poquito corto también. Yo creo que ya para mi edad no está. Para mi edad ya está un poco pasado. Pero bueno, es de Zara. Este es un pulovir de punto de la tienda de Zara y este pantalón también. Déjenme ver si... Subo para que lo vean mejor, miren. Es un pantalón, ven, que tiene bolsillos a los lados. Es un cargo pants que me gusta mucho. Decidí ponerme esta yaque, que no es muy gruesa, es más bien finita. A pesar de que hay bastante frialdad, pero bueno, tengo abajo el de punto. Decidí ponerme esta chaqueta y esta carterita, que me encanta, miren. ¿Ven? Y estoy usando unos mocacines que me gustan mucho. Me voy a poner para atrás para que puedan ver bien, miren. ¿Ven? Ahora de frente yo les voy a, más de cerca les voy a mostrar los mocacines. Aunque no, voy a bajar aquí el teléfono así a ver, a ver si se ve mejor, miren. ¿Ven? Miren. Me encanta. Miren los zapatos. Me gustan mucho. Súper cómodos. Decidí ponerme estos mocacines. Tengo puestos unas medias pequeñitas, esas bajitas. Y nada. Realmente vamos a un restaurante sencillo, que voy a ver si después se los muestro. Y bueno, decidí vestirme así. Me encanta estar cómoda. Realmente les voy a hablar, les voy a decir algo. Este pullover, como que es un poco corto. No, me siento un poquito incómoda. Pero bueno, mi esposo me dijo que me quedaba bien. Pero bueno. ¿Ven? Esta es la ropa que decidí usar. Me encanta este pantalón. El pantalón es de Sara. El pullover este es de Sara. Las chaquetes de la tienda de segunda mano. Los mocacines también son de la tienda de segunda mano, creo yo. Si no me equivoco. Los tengo hace muchísimo tiempo. Y creo que esta carterita también es de la tienda de segunda mano. Y por dentro, creo yo que es de la tienda, no recuerdo. No importa. Si no es de la tienda de segunda mano, no importa. Bueno, dice por dentro Fashion Nova. Fashion Nova. Pero yo para nada la compré. Yo sé que esto es una website que vende ropa, creo que es china. Pero realmente yo no la compré para nada en la website. Esta es de la tienda de segunda mano definitivamente. O si no, quizás me la regaló a Ale. No sé, no estoy muy segura. Pero bueno. ¿Ven? Pues esta es la ropa. Me encanta. No sé, estoy pensando que a lo mejor me cambie la chaqueta y me ponga algo diferente. Voy a ver. O si no, me quedo así. A mi esposo le gusta, dice que me queda bien. ¿Ven? Decidí vestirme así de verde olivo. Y bueno. Van a decir, ay Marlene, hace unos videitos a ella. Ay, amigos y amigas, me encanta mostrarles la ropa que decidí usar. Y si puedo aportar con este tipo de videito, que es corto, pero puedo aportar algo positivo para darle una idea. Pues mejor todavía decidí hacerme este peinado. Ya llevo como tres días que estoy haciéndome el mismo peinado, pero me encanta. Me encanta porque ya me ha crecido mucho el pelo y créanme que no tengo mucho acomodo para él. Y bueno, voy a dejar el videito hasta aquí. Y nada, si me cambiara la chaqueta, pues lo van a ver en el video donde voy a mostrarles a mi madre. Y bueno, amigos y amigas, voy a dejar el videito hasta aquí. Les deseo un lindo domingo, un lindo inicio de semana y nos vemos en un próximo video. Adiós.